Día de movilizaciones, día de concentraciones, diferentes puntos del país que están reclamando a los manifestantes un salario universal, entre otras cuestiones. Una de las concentraciones se lleva a cabo en el obelisco, allí el trabajo de Juan Carlos Morviducci. Sobre la Plaza de la República se concentran los manifestantes del Polo Obrero. Reclaman un bono adicional de 20.000 pesos. Hasta el momento todo se desarrolla con tranquilidad. Es una asamblea más que una movilización. Vinimos a, de alguna manera, apoyar lo que plantean los compañeros que están hoy, efectivamente, cortando, movilizándose. Que coincidimos con algunos puntos, con otros no. No coincidimos con el salario básico universal de Juan Grabois, pero sí con el pedido de aumento, el pedido de un bono para los jubilados, un aumento para los jubilados. Y nosotros estamos reclamando un nuevo IFE o un refuerzo de ingreso, como lo llamó el gobierno cuando era el ministro Guzmán, de 10.000 pesos. Nosotros estamos pidiendo que esta vez tiene que ser de 20.000 por la pérdida de ingresos que tienen los trabajadores precarizados, los jubilados, los del potenciar trabajo. Estamos haciendo este reclamo, pero de alguna manera también lo estamos haciendo en apoyo a los compañeros que están saliendo hoy a luchar y que no estaban saliendo. Y por lo tanto, para nosotros es un paso auspicioso que vengamos a luchar juntos por reclamos comunes. ¿Por qué no están de acuerdo con el salario básico universal? Porque entendemos que el instrumento ya está, que es el potenciar trabajo. Hay que universalizar el potenciar trabajo y es un instrumento mejor que el salario universal. Porque el salario universal es más bajo en su monto de inicio, así lo planteó Grabois, de 14.000 pesos contra 22. Si a los compañeros le preguntan si quieren que le bajen el sueldo, te van a decir que no, claramente. Y entonces necesitamos universalizar este programa de potenciar trabajo. Además, el salario universal no plantea la capacitación, la formación de muchos jóvenes que lo necesitan. El potenciar sí lo hace. Entonces creemos que hay que defender ese instrumento, que es la organización en los barrios de los pibes, de las compañeras y compañeros, para formarlos, para mantener los comedores, para organizar los comedores. Pero queremos hacer eje en lo que nos une, no en lo que nos divide.